¿Qué tal? Muy buenos días. Son hechos que ya por segunda jornada consecutiva se han registrado en la comuna de Quilicura y que se han ocasionado en distintos supermercados, como por ejemplo un supermercado Alvi de San Martín, también un líder de Lomar Coleta, y es en este primer recinto comercial donde resultaron dos funcionarios de carabineros de la sección de investigación policial heridos a bala. Todo esto es en el contexto de algunos saqueos cuando carabineros solicitó el apoyo policial para así reforzar el trabajo de la policía y es en ese momento donde justo cuando iban a detener a tres personas que estaban realizando estos saqueos, uno de estos individuos intentó sustraer el arma de un funcionario, lo hizo, y es aquí donde le disparó a un cabo primero de la policía. Y también por rebote hubo esta bala que la afectó también en el codo de otro funcionario, por lo que ambos tuvieron que ser trasladados en primera instancia hasta un recinto asistencial y después derivados hasta el hospital de carabineros, todos ellos trasladados en helicóptero institucional. Carabineros aseguró que estos funcionarios policiales se mantienen con heridas de consideración en su brazo, también en el codo, pero están fuera de riesgo vital. Esa es la primera situación que ocurrió en la comuna de Quiricura, eso de un cuarto para las 10 de la noche. Sin embargo, hubo otra situación a eso de las 11 de la noche, donde también se estaban realizando algunos saqueos en el supermercado Líder, que está ubicado en Lomar Coleta, y de uno de momento a otro, justo en la intersección de Manuel Antonio Mata con Santa Luisa, en ese sector hubo un funcionario quien resultó atropellado por unos individuos que también estaban realizando saqueos. Esta persona, este funcionario policial, fue trasladado también a un recinto asistencial y también derivado hasta el hospital institucional, aunque todos los 13 funcionarios heridos, tanto los dos funcionarios heridos a Val y también el atropellado, se encuentran fuera de riesgo vital. Sobre este procedimiento habló Carabineros, así que revisemos esas declaraciones. El personal al llegar al lugar, se percató la presencia de tres individuos, donde lograron detener a uno de ellos, y al momento de proceder, y al reducir, se provocó la sustracción, la arrebataron directamente del armamento a uno de los funcionarios policiales, provocándole un disparo en el brazo y también provocando también daños a una lesión al otro funcionario que lo acompañaba. De acuerdo al protocolo del control del orden público, presenció a distintos sujetos, individuos en vehículos con patentes ciertos ocultas, y uno de ellos, al ver la presencia policial, arremete directamente contra el personal, atropellando frontalmente a uno de nuestros funcionarios, provocándole un TEC cerrado que está en observación en este minuto.